Estamos en la pequeña Habana, aquí en Miami, en el Teatro Artime, un teatro increíblemente lindo, era una iglesia, y vinimos a ver a Pilar Sordo, una chilena que habla absolutamente de la comprensión y de la felicidad y de la pareja, los hijos y la familia. Las mujeres están programadas para ser multifocales, para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eso nos hace imprecisas para terminar lo que empezamos, y darnos 400 vueltas por estar alerta de demasiadas cosas antes de precisar en un solo foco. Los hombres, en cambio, son monofocales, se concentran en una sola cosa, por lo tanto tienen mayor precisión para terminar lo que empiezan, pero el espectro es solamente lo que ven. Si un hombre está viendo televisión, en ese espacio cognitivo solo existe un cuadrado. donde se mueven cosas adentro, puede pasar su hijo acuchillado por detrás y él con toda honestidad decir que no lo vio. Bueno, estamos acá con Pilar Sordo, una mujer no solo inteligente, sino que nos hace reflexionar y su pretensión, se nota amorosa, es que las mujeres y los hombres seamos más felices. Que nos encontremos, la verdad. La verdad es que la investigación del Viva la Diferencia, como otras investigaciones que yo he realizado acerca de la familia o de las cosas que nos pasan a los seres humanos, tienen como objetivo al final el encuentro, la posibilidad de dejar las discrepancias, de entender que al final la felicidad tiene que ver con un tema de decisión y que en la medida que trabajemos por construir mundos más encontrados y no tan competitivos, vamos a ser más felices y vamos a poder dejarle a nuestros hijos un mejor lugar. Cuando hablas de fuerza de voluntad, ¿qué quiere decir? Es decir, actitud para seguir amando a esos que están adentro de casa. Actitud y decisión, porque la actitud de repente puede ser un proceso más bien interno, pero la decisión tiene que ver con el salir de ti hacia afuera. Y la fuerza de voluntad tiene que ver con el ejercicio cotidiano de hacer lo que más te cuesta y por lo tanto en beneficio de los que amas o de ti mismo, poder trabajar en algo que a ti te genere mucho esfuerzo, consciente y real, para tener la satisfacción de ganarte a ti mismo, porque al final la competencia nunca es con otros, sino que tiene que ver con ganarle a los monstruos internos que siempre hay y que de alguna manera dificultan los procesos de crecimiento personal. Cuando vi afuera que venden diferentes tapes, ¿qué son? ¿Charlas tuyas? Son unos CD de voz, de conversaciones acerca de distintos temas, hay cuatro en este momento circulando, que son las de conversaciones acerca del dolor, de la educación de los hijos, del amor y de la felicidad. Y bueno, y desde ahí, y de la pareja también. Objetivamente, desde ahí son conversaciones muy simples que se pueden escuchar en el carro y que la idea es justamente generar o despertar procesos de reflexión en relación a eso y que acompañan un poco a los cinco libros que yo tengo. Bueno, te queremos agradecer, Pilar, acabás de hacer la función, ¿estás contenta de lo que has recibido acá en esta multiplicidad de razas y de gente? La verdad que muy feliz, muy agradecida, sobre todo muy agradecida, muy emocionada por lo que tú dices, por lo que yo dije al principio de la conferencia, que era un público muy diverso y que además tenía un factor común, que era extrañar a mucha gente en sus propios países y que eso los hacía un público especial a todos nosotros, a los cuales yo me acerco peregrinamente por todo el mundo dando conferencias. Entonces, para mí tenía un valor especial el estar en Miami y por lo mismo también tengo muchas ganas de poder volver lo antes posible para seguir cultivando ese afecto y ese vínculo que nos pueda permitir a todos establecer un espacio de acogida y de nutrición entre todos, porque como lo dije al final, todos necesitamos lo mismo. Ser felices. Exactamente. Que nos quieran. Tal cual, y querer por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Miami tendrá las puertas abiertas y todo Estados Unidos, porque en realidad hay diversidad, no solo en Miami. Miami la verdad que es el primer lugar, pero si vas a New York o si vas a cualquier lugar. Sí, lo sé. Creo que es una puerta de entrada sobre este Viva la Diferencia. Creo que al final son ciudades que llaman maravillosamente al concepto de la investigación, así que con mayor razón muy contenta de estar acá. Bueno, para Amiga TV, soy Pilar Sordo. Un abrazo gigante. Quiero darles a todas y a todos un abrazo enorme. Decirles que estoy muy contenta de haber estado en esta ciudad y pedirles que intentemos todos los días generar espacios de encuentro, decidir ser felices, hacernos cargo de nuestras propias vidas sin esperar que de afuera vengan las soluciones y entender que a esta vida vinimos a tres cosas. A aprender a amar, a intentar dejar huella para que nos recuerden por algo y a decidir ser felices. Un beso grande. Pilar Sordo. Miami. Psicóloga. Mujer. Amiga TV. Tu mejor amiga. Amiga TV.